Mira todo lo que has hecho en mi, solo con tu amor Le das a mi vida otro color Tengo otra oportunidad, de una vida nueva comenzar Quiero sentir el sol, quiero sentir su calor Hoy ya debo amar, las lágrimas Puedo respirar, quiero volver a soñar Puedo ver lo bueno que hay en ti, me hace sonreír Lluvia de ilusiones surgen de mi Tengo otra oportunidad, de una vida nueva comenzar Quiero sentir el sol, quiero sentir su calor Hoy ya debo amar, las lágrimas Puedo respirar, quiero volver a soñar Puedo volver a amar, amar Solo por tu amor volvió a latir mi corazón Ya puedo sonreír, tú me haces sentir Que no siento el dolor Solo quiero sentir tu calor Calor Veo salir el sol Quiero sentir su calor Hoy ya debo atrás Puedo respirar, veo sentir su calor Oh, veo salir el sol Veo salir el sol Y ya debo amar Las lágrimas Puedo respirar, quiero volver a soñar Quiero volver a soñar Quiero volver a soñar Amar, amar Amar Veo salir el sol En mi corazón En mi corazón Siento tu calor Gracias a tu amor Vuelvo a respirar Vuelvo a respirar Me enseñas que amar 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 Gracias por ver el video